La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes de 21 y 23 años de edad tras un operativo desplegado en el Cantón Olmedo. Los implicados tendrían relación con el robo de una motocicleta, que minutos antes ocurrió en esta misma localidad. En el cual procedimos a verificar dos personas que se encontraban merodeando por el sector. Procedimos a realizar un registro corporal, así mismo se encontraban a bordo de una motocicleta. En el cual procedimos a pedir los documentos de dicha motocicleta, quienes manifestaron que no tenían los documentos. Se verificó los documentos de la motocicleta con la placa para verificar los datos de dicha motocicleta. En el cual procedimos a verificar un número telefónico, en el que procedimos a llamar a la propietaria de la motocicleta, quien había manifestado que se habían sustraído de su domicilio. Y esto fue en el sector El Aurel. La afectada denunció que el liviano automotor permanecía estacionado en las afueras de su domicilio, situado en el cantón Olmedo de la provincia de Loja. Cuando la policía efectuó el operativo, los sujetos no lograron justificar la posesión de la moto. Las autoridades confirmaron que uno de los aprendidos registra antecedentes judiciales por robo. Quien no supieron manifestar ni mostrar su documentación de la motocicleta, ni que no tenían documentos propios de ellos. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. En el proceso se investigará si los aprendidos tienen relación con los actos delincuenciales registrados en dicha ciudad. Se realizó la verificación de su situación jurídica en el sistema Signe 3W, en el Consejo de la Judicatura. Uno de ellos sí tiene una situación jurídica ya antecedente. La Policía Nacional alerta a las personas sobre los actos delincuenciales en esta ciudad y provincia de Loja, más aún en esta época del año. Que la gente nos ayude, así con información, ya que la Policía a diario estamos realizando nuestro trabajo por el bienestar de la seguridad ciudadana y para que sigan confiando más en el trabajo que se está realizando a nivel nacional. No.